qué es lo que ustedes dicen mi gente rodando peletudio eso como 23 yo le dije que lo que lo que venía y estoy rodando pero estudia seguir grabando porque yo le dije a ustedes que ya que no me voy a parar déjenme dar el par de preview está que era un par de preview bacano que mira como que yo ando con los previews así es que yo vengo en esta tabla déjame ver qué lo que es tienes el corazón a mil por hora nunca he visto una mujer así tan buena le estoy diciendo es que vengo veo pasa pasa son seis horas vamos a la parada no yo me llevo una a lo que ustedes dicen al menos no no me en este lado ay dios mío los menores están de su cuidado oye me van a dañar el aire pero te quedo que me desmonte para pero y dice que a lo que tengo que hacer a lo que tengo que hacer ese regalo tu humilde o yo está bien, sí, por lo tanto me lo puedo poner, me lo gané, está claro yo se lo bendiga, yo me voy a apagar a atar la bomba y los minas te salgas por ese regalo, Mozart usted tatu, póname esa bendición dame un break que no veo manga menor frena aquí frena aquí, frena aquí los menores vienen enganchados ellos vienen ahí dale, dale, dale mira pues sí, ¿dónde lo quedé? ay mi padre pero nada, es un día normal dice ya llegamos aquí donde vivo mi gente simplemente quería decirle que yo vengo picante es eso es lo que hay, música por un tubo mozalá para para rato así que ya ustedes saben mi gente no hay compes truco fashion de lo mío personal todo el mundazo activo 24-7 gracias por estar aquí en vivo conmigo y ya ustedes saben que es lo que pila de canciones lo que viene nitty 3 el que era un paquetón admiración para Tommy mozarita que están activo 24-7 meta mundo rd mundo rd mundo rd mundo rd mundo rd no es oficial nada es policía a a a a a a a Gracias.